El Sargento Viceprimero Eduardo Puello de la Armada Nacional invita a todos los jóvenes de Barranca Bermeja mayores de 18 y menores de 24 años de edad que estén interesados en prestar su servicio militar para que se inscriban y hagan parte de esas convocatorias. La Armada Nacional cuenta con dos modalidades, prestar el servicio como infante de marina bachiller con una duración de 12 meses, infante de marina regular con una duración de 18 meses. Los beneficios con los que puede contar el personal que desee prestar el servicio con nosotros, una bonificación del 30% de un salario mínimo mensual, tener seguro de vida durante la prestación del servicio militar, satisfacer las necesidades básicas de alojamiento, alimentación, vestuario y bienestar. Para esta incorporación están habilitadas dos modalidades que son servicio de militar como bachiller con una duración de 12 meses y como regular de 18 meses. Contando con buenos beneficios así lo expresó el Sargento Viceprimero. Las incorporaciones están abiertas hasta la tercera semana del mes de abril, el cual es el tiempo que tenemos para el segundo contingente de 2021. Pueden contactarme al número 314-332-5321 o pueden ubicarme en la primera fase del CPC, ahí me encuentro atendiendo al personal de lunes a viernes. Las inscripciones están abiertas desde el 17 de febrero hasta la tercera semana del mes de abril para el personal que esté interesado en prestar su servicio militar. Además, los pueden encontrar en la primera fase del Centro Popular Comercial en el stand de la Armada Nacional o pueden contactarse al 314-332-5221.